Bienvenidos chicos a un nuevo vídeo y en el día de hoy vamos a recopilar todos los errores que hay en la aplicación de la Liga Fantasy Marca 2022-2023 Os voy a dar las soluciones que hay en estos momentos y sobre todo vamos a usar este vídeo como un intento para que llegue al soporte técnico del juego y solucione cuanto antes muchos errores que dificultan el disfrute de los usuarios Te podría decir que te suscribieras, que dejaras un like, que me siguieras por redes sociales, que me siguieras por la plataforma Morada y que me siguieras también por TikTok Lo puedes hacer, pero esto ya te lo digo en todos los vídeos, lo único que te voy a pedir es que este vídeo dejes un like y que compartas este vídeo ya sea con tus amigos, que juegues al Fantasy con ellos o básicamente por redes sociales Vamos a ser muy pesados con este vídeo, vamos a intentar que este vídeo llegue a la Liga Fantasy Marca de verdad y que solucione todos los errores que a día de hoy tiene el juego y que hace que el disfrute por jugar a su Fantasy sea muy minúsculo En el primer link de la descripción voy a dejar el hilo de Twitter donde voy a sacar la mayoría de errores que hay presentes ahora mismo en este juego Así que si queréis aportar alguno nuevo que yo me deje en este vídeo, iros al hilo de Twitter o también en los comentarios de este vídeo Por favor, de forma respetuosa, que lo que estamos intentando es ayudar a la Liga Fantasy Marca al soporte para que mejore este juego de una vez y que todos podamos disfrutar, que al final es lo que queremos Lo que está clarísimo es que los usuarios que jugáis a Android esta temporada estéis sufriendo un bullying de la hostia porque realmente la aplicación que tenéis es una auténtica basura Y sí, lo siento, soy demasiado hater, pero yo he visto de forma presencial lo que es jugar en Android y de verdad yo no jugaría este año, es una auténtica basura Se te buguea todo el rato el juego, a veces tienes porteros de centrocampistas Bugs todo el rato de cuando vas a vender a un futbolista Bugs todo el rato cuando vas a hacer un clausulazo Bugs de todos los tipos La subida de clausulas, bueno, no os preocupéis, vamos a detallarlo Pero simplemente desde aquí, por favor, centraros en la aplicación de Android Es desastrosa, va horrible Tiene mil bugs que os voy a comentar a continuación Pero antes de ir con Android, vamos a ir con iOS Porque el número de errores es bastante más pequeño Y pues así nos lo quitamos de encima un poco Si hay algún error de iOS, repito, que me esté dejando Por favor, ponedlo en los comentarios Bien, el error yo diría más mayúsculo de este año de la aplicación de iOS Y que posiblemente esto lo podríamos también trasladar a Android Lo que pasa que no lo sea ciencia cierta Es cuando te llega una notificación de que puedes realizar un clausulazo Cuando te llega dicha notificación, lo único que puedes hacer es Entrar y fijarte en el número de liga que te está indicando ¿Por qué? Porque básicamente vas a entrar y se te va a cerrar la aplicación de forma automática ¿Y cuál es el problema? Que cuando vas a intentar entrar, se te queda otra vez bugueado Y vuelves a entrar a la liga y se te cierra Esto es un bug constante en el cual aquí os doy una solución La cual yo he encontrado, que es meterme a otra notificación Es decir, imaginaros, me llega, puedes realizar un clausulazo por Lewandowski en la liga 2000 Por poner un ejemplo Pues me meto en una notificación de has fichado a Kiko Femenia Pues me meto en esa notificación, me entra en otra liga Ahí no hay ningún problema, yo me voy a mi menú de ligas Entro a la liga 2000 y busco manualmente el futbolista que quiero comprar Este error, yo sinceramente os lo digo Vosotros veis normal que yo tenga que saber que tengo que entrar a otra notificación Para salir de un bug permanente Porque si no lo hago, seguramente daría hasta por perdido el clausulazo Y decir, joder, ya se me ha fastidiado el juego Vosotros pensáis que yo me marco un futbolista para dejarlo pasar Y no ficharlo a valor de mercado En fin, en la liga fantasy marca, esto no puede ser Y como digo, si me estoy dejando algún error Dejarlo en comentarios o en el hilo de Twitter Pero consideraría que por parte de ellos no hay ninguno Por eso cuando vosotros me comentáis muchos de los errores que decís Yo realmente no lo estoy viviendo en carne propia Porque el juego realmente va bastante bien Pero aunque el juego vaya bastante bien Esto tiene bastante traca Porque yo ya sabéis que creo contenido en la plataforma morada y por ahí Y muchas veces uso la web de la liga fantasy marca Y fijaros, durante el fin de semana yo no puedo acceder a una revisión de mis ligas Porque no me deja pinchar a las plantillas de mis rivales ¿Por qué? Porque eso está constantemente bugueado Llevamos así cuatro jornadas de la liga fantasy marca Llevamos cuatro jornadas en la cual vuestra web Vuestra página web, la cual supuestamente es donde nunca falla el juego No se puede acceder Por lo tanto, si yo ahora mismo quisiera realizar un clausulazo a cualquiera de mis amigos No me permitiría entrar a sus equipos No me permitiría ver si tiene algún clausulazo disponible No me permitiría estar atento a cualquier cosa que pueda interesarme No puedo Yo esto no lo veo normal Y bueno, aprovechando que ya estoy en la web Pues también os enseño que no hay ranking global Es decir, vosotros tenéis el competitivo que yo creo que más llama la atención de todos los fantasy Y no hay ranking global del top 100 de managers de las ligas públicas Que al final es un poco el premio más importante Oye, ojalá estéis echando a todos los tramposos Ojalá, ¿eh? Ojalá estéis echando a todos los tramposos Pero fijaros que lo dudo La cuestión, ¿por qué no hay ranking del top 100 ya a estas alturas? Cuando de la liga fantástica o de jornada por jornada se puede ver No sé, me gustaría saber y decidir si alguna liga pública me sigue interesando o no ¿Cuándo lo vais a poner? Para la jornada 20 El error que os voy a contar a continuación Implica tanto a los de Android como a los que jueguen por la web Es decir, los únicos que nos libramos son Las personas que jugamos en iOS Que esto no lo entiendo Porque cuando los cláusulos están cerrados Ese tiempo de cláusula que estáis viendo Es decir, Rasko vi 12 días Christian Rivero 10 días Nianzu 8 días Desaparece Se le pone el precio que tiene la cláusula Pero no sabemos cuántos días de protección tiene Por lo tanto, durante ese día Si tú realmente no te acuerdas Si tu jugador se te va a desbloquear con cláusula Con la cláusula abierta O le quedan 10 días No te acuerdas Porque no tienes por qué tener Permanentemente Todo en tu cabeza ¿Qué sucede? Durante un día vas a decir Bueno, no pasa nada No pasa nada Si tenías que haber subido cláusulas ¿Qué? Esto como os digo En iOS no pasa Literalmente en iOS no pasa Porque durante todo el rato Durante toda la semana Durante todos los momentos Se ve como esto Lo normal Es decir El tiempo que le queda de cláusula Ya sean días o horas Y si está desbloqueado el futbolista Se le ve el dinero Que ojo Durante las 24 horas Que no se puedan hacer cláusulas No me permite hacerlo Por supuesto que no Faltaría más Pero hombre No saber el tiempo que les queda Pues hombre A la gente que juegue por Android O gente que juegue por web Pues vaya puta mierda Otro error de Android Es la cuenta atrás De los mercados En fin Fijaros Esto es una captura Aquí no estamos engañando Absolutamente nadie 3 horas y 40 minutos Después 2 segundos más Luego 25 Y luego otros 25 ¿Cuándo exactamente Se acaba el tiempo? ¿Exactamente cuándo? ¿En 3 horas y 40 minutos? ¿O en 3 horas y 40 minutos? ¿Y 25 segundos? Esto para pujar en última hora Es una auténtica putada ¿Cuál es un poquito El truco que os recomiendo Para esta opción? Cambiaros de mercado A mis operaciones Si hacéis ese cambio Es decir Si vais cambiando de pestaña Automáticamente el mercado Se irá actualizando bien Pero esto no es necesario Que lo supierais ¿Por qué no va bien la cuenta atrás? Pues que nos lo expliquen Si hemos hablado al principio De un error de iOS Donde cada vez que nos llegaba Una notificación de clausulazo Había un problema Directamente en Android Es que no ha habido Notificaciones durante mucho tiempo Y aquí os voy a dar Varias soluciones Si no habéis tenido Notificaciones durante mucho tiempo O en estos momentos O habéis borrado el caché O habéis desinstalado la aplicación Si habéis encontrado Alguna solución alternativa Por favor Ponedle a los comentarios Para ayudar a la gente Y lo que pasó Por ejemplo Con mi pareja Con Alba Es que ella lo que tuvo que hacer Como os digo Yo he visto jugar en Android Y de verdad Amáis este juego Porque es que no tiene Ningún tipo de sentido Que sigáis aguantando este juego Básicamente Ella lo que hizo fue Bueno, tengo un iPad Pues me tomo mi cuenta allí Y cuando estoy en casa Por lo menos me llegan Allí las notificaciones Porque a ella no le llegaban Al móvil Después salió una actualización En la cual Pues cambiaron Otro tipo de cosas Y parece ser que Las notificaciones también Pero a ella por ejemplo Las notificaciones le siguen sin ir Y a mucha gente también Bueno Ahí lo recomendable Es que si tenéis El juego metido en dos dispositivos Uno en un iPad Es decir iOS Y en otro en un móvil Android Quitarlo de iOS ¿Vale? Quitarlo de iOS Y por lo menos En En Android Una vez que hayáis borrado el cache Y ya habéis instalado la aplicación Os van a ir las notificaciones Por lo tanto Si un jugador se ha bloqueado la cláusula Un jugador lo has fichado Realmente queréis vivir El juego con notificaciones Pues por lo menos Ahí ya podréis tenerlas Otro error que me habéis comentado Muchísima gente en Android Es el tema de la subida De cláusulas Bien La Liga Fantasy Marca Saqué una actualización Solamente Para solucionar ese problema ¿Cuál es el problema? Que sigue habiendo gente Que no le deja subir La cláusula normal Es decir La regla 1-2 Es decir Subes un millón Y te sube O sea Te gastas un millón Y subes dos Vamos a hacer La prueba Básicamente Tenemos al futbolista En 8 millones En 8.700 Si nos gastamos Un millón ¿Vale? Evidentemente El futbolista Pasaría a 10 millones ¿Vale? Pues esto Los que jueguen a Android No lo pueden hacer muchas veces Les sale la regla 1-1 Te gastas un millón Y en este caso Le estarías subiendo La cláusula a 9 ¿Vale? ¿Esto qué pasa? Pues bueno La solución es que Como estáis viendo Ahora mismo Si os metéis por la web Vais a poder subir La cláusula bien Pero hombre Ya está bien Saquéis una actualización Para solucionar el problema Hay gente que sigue con el mismo ¿Qué pasa? Fijaros que yo nunca pensaba Que íbamos a llegar a este problema Porque mucha gente Cuando me decía Oye Carrasco Que no he podido puntuar En esta jornada Digo Estaba en negativo O no ha podido O no ha completado alineación No, no, no Es que esta última jornada La jornada 3 Ha habido un montonazo De personas Que estaban en positivo Y con alineación lista Y no les ha dejado puntuar No tienen puntos No tienen dinero de jornada O incluso hay muchas personas Que se están quejando De que en esta jornada Número 3 Bueno, todavía estamos esperando Que haya un reajuste manual De la asistencia de Nico Williams Por la asistencia que hace Alex Benenguer También estamos esperando Algún reajuste Con algunos puntos marca Pero bueno Eso ahora lo tocaremos En fin ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? La única solución Que yo os puedo dar Es que Vayáis a soporte ¿Vale? Motivo de contacto Problemas con puntos Y dinero Seleccionéis la liga Y seleccionéis el problema Esto Si jugáis en una liga privada Sobre todo Que lo Bueno Decidle a vuestros amigos Que reporten todos el mismo error Que pongan el nombre Vuestro usuario en el mensaje Y expliquéis un poquito la situación Oye Mi amigo estaba positivo ¿Por qué narices no le dais Ni dinero ni puntos? Vamos a ver Y si os he dicho anteriormente Que os iba a comentar Los errores Respecto a los puntos marca Es porque Fijaros Yo puse un tuit Donde Existe un error En los puntos marca Del Celta Cádiz Hugo Mayo Tiene dos puntos marca Y solo le han sumado uno A Ledesma Uno Y le han sumado cero Liga Fontes marca Haz algo Bueno No es que exista un problema Es que si nos vamos Por ejemplo A la crónica Del propio diario de marca Pues vemos que Ledesma No tiene ninguno Y vemos que Hugo Mayo Solo tiene uno Pero la que publicaron En redes sociales Pues como estáis viendo Es diferente Muchas veces Si veis un error De puntos marca Yo creo que no es tan Tanto un error Vale No es tanto un error Sino que simplemente Pues no se han coordinado A la hora De poner los puntos O ha habido un cambio De última hora Realmente no sabría deciros Que pasa con el cronista Pero si que os diría Que busquéis la crónica Del partido En la web del diario marca Y ahí saldréis de dudas Si anteriormente Hemos criticado El lado competitivo Por el tema del top 100 Por el tema del ranking Ahora vengo a quejarme Un poquito De los tramposos Que hay en la liga Fantasy marca En ligas públicas Y que parece ser Que le estamos dando Caso omiso Esta temporada A ver Por ejemplo Al tramposo Que yo tenía en mi liga Lo habéis expulsado Muy bien Dos semanas tarde Tres semanas A mi esa liga Ya no me sirve De absolutamente nada Yo lo abandoné Yo lo abandoné Después de que De que a ese rival Lo echáis de turno Pero hay gente Que todavía lo sigue teniendo En sus ligas Mismamente Mi pareja Alba Tiene a dos tramposos Diferentes Dentro de su liga pública Dos tramposos Diferentes Y todavía no le habéis Respondido al correo Pues nada Y he intentado Recopilar un tweet Que me puso Un usuario En Twitter Donde Básicamente Veía la respuesta Del soporte técnico Diciendo que no hemos visto Nada sospechoso Y claramente Le había ido Haciendo micro compras Con precios Bastante elevados Pero como no era un No sé Un fali Por 170 millones No era sospechoso Vale, vale Ahora se pueden hacer trampas Pasándose Por jugadores De dos O cinco millones Cuarenta millones Y ahí no hay trampas Vale Vale chicos Hay que ser un poquito Más disimulado Y ya se pueden hacer trampas El sentido En ningún sitio También muchos Me estáis poniendo De que tenéis errores A la hora de vender Ciertos futbolistas Que cuando le dais A acertar la oferta Se os cierra la aplicación Bueno La solución que os doy Es que os vayáis A la web Entréis Y vendáis ahí al futbolista Yo lo puedo hacer Sin problema Tanto en iOS Como en la web Por lo tanto Interpreto que los de Android Tampoco tendréis ese problema Pero eso sí Pues nada Liga Fantasy Marca Ofertones que nos llegan No podemos aceptarlos Porque no queréis Y voy a tocar este tema Simplemente Para los que estéis viendo El vídeo No tanto Liga Fantasy Marca Liga Fantasy Marca Podéis saltaros esto Esto no hace falta Que lo solucionéis Porque creo que es algo Que era necesario Y lo digo totalmente en serio No tanto como en este caso Porque hay gente que dice No, esto es un bug a malas Bueno, a ver Si pusiste a Kangin Lee En agosto a vender Pues evidentemente Con el valor actual Te llegará la última oferta Respectivamente Pero por si alguien no sabe Cuál es este truco Este bug Este tal Simplemente Si ficháis a un futbolista Y lo ponéis a vender La última oferta Es decir Vais a tenerlo tres días en venta El tercer día La tercera oferta Esa oferta Si no la rechazáis Y el futbolista Os desaparece Automáticamente del mercado Cuando vosotros queráis Esa oferta La vais a volver a tener Disponible en el juego ¿Cuándo? Cuando vosotros Volváis a poner al futbolista A vender Os llegará esa oferta Se queda guardada La oferta En este caso Es una oferta mala Pero imaginaos Que hubiera sido Totalmente al revés Un Arnau Que costaba 10 millones En pretemporada Lo pusisteis a vender Pero dijiste No, no lo voy a vender Y ahora Tras dos suplencias Y ahora una titular Y dices Bueno, lo voy a vender Porque no quiero rollo Si de repente te encuentras Una oferta de 9 millones y pico Pues dices Hostia, que bien, ¿no? O un jugador que compras Estando en bajada Lo pones a vender Digamos, recibes una buena oferta Y la bajada Que pueda llegar A cometer el futbolista En un par de semanas A ti no te afecta Porque tienes el ofertón guardado Y lo puedes vender Cuando quieras Eso para mí Creo que es un bug Creo que la Liga Fantasy Marca No lo ha hecho a posta Pero me parece algo Que está bastante bien Porque sí que es verdad Que se puede aprovechar Por este lado Pero chicos ¿Cuántas veces hemos estado Teniendo un jugador en venta? ¿Vale? Y le quedaban horas Y no me han podido ver la oferta Porque se nos ha pasado a entrar Es que Si nuestro mercado se reinicia A las 3 de la tarde Y por lo que sea Ese día no podemos entrar Hasta las 9 de la noche Porque a mí El futbolista se me vaya del mercado A las 6 de la tarde Me parece injusto Que yo no tenga la opción De poder ver la última oferta Que me ha mandado la Liga Fantasy Marca Que sí Que estamos de acuerdo Que esto se puede aprovechar Como os digo Para hacer sus truquitos Hay vacíos legales Por supuesto Pero me parece totalmente normal De que de repente Pues tú a las 9 de la noche Vuelvas a colocar ese futbolista Que se te ha ido a las 5 Y veas Lo que la Liga te ha mandado A las 3 de la tarde Es que no lo veo nada mal Así que esto De verdad No lo toquéis Y por último En general Ya sé que estamos hablando De muchos bugs De cuando sale Cuando vendéis un futbolista Y tal Pero creo que no hemos Hablado un poquito del tema Para mí Ya os dije En un TikTok Que era un bug visual Que básicamente Lo que tenéis que daros cuenta Es que si dentro de la Liga Tenéis 20 millones Y de repente vendéis un futbolista De 10 Si os salís fuera de la aplicación Os van a salir 30 Pero hay gente Que dice que no es un bug visual Que tanto dentro como fuera Después de vender un futbolista De 10 millones Sigue teniendo 20 Hay gente Que se le está robando Dinero Y futbolistas Esto no puede ser Es que esto es cargarte el juego Que os digo de verdad Que a mí el juego Se me cierre Para hacer un clausurazo Mirad Es un bug Y me busco soluciones Pero que vos robéis Puntos Y dinero Es Bueno Directamente Fastidiar Toda La Liga Es fastidiar Toda la Liga Eso es lo que tenéis que tener Como prioridad Además de por supuesto Echar a los tramposos Que yo quiero un top 100 rápido Y verlo ya Si Que quiero que no se me Que quiero que a todo el mundo Le llegan las notificaciones Si Que quiero que el juego No se le cierre a nadie Si Que los mercados vayan en reglas Si Pero hay cosas que priorizan Y este juego Lo que no puede ser Es que estemos ya A mitad de jornada número 4 Y tenga tantos y tantos Errores No sé lo que estará durando el vídeo Pero simplemente voy a hacer Una reflexión final El juego Va mejor que la temporada pasada Como os estoy diciendo Yo en iOS estoy viviendo En el paraíso Pero no tenéis por qué Compraros un iPhone Para poder disfrutar De la Liga Fantasy Marca No lo entiendo Si jugáis en Android O queréis jugar desde la web Tenéis que tener Las mismas condiciones De disfrute que yo Y ya está Y ya está No tiene más Entonces me parece Que haya tanta diferencia Entre aplicaciones Entre sistemas operativos En fin Y sobre todo Que podría entender Que a lo mejor Puede ser culpa de Android O culpa de iOS Que hagan mejor O peor la aplicación Pero el sistema de web ¿El sistema web qué? Eso no tiene ninguna solución Eso es culpa vuestra Directamente Entonces bueno Sí que es verdad Que ahora pues El juego Deja entrar siempre Que más o menos Durante las jornadas Pues entra el juego bien Que directamente Pues el problema Que tuvimos la temporada pasada De no entrar Los mercados Que no se reactivaban En fin El caos De no poder cambiar jugadores De errores Contraste Bueno Constantes En cualquier lado Que te metías Que parecía que había días Que no podías entrar A la Liga Fantasy Market Excepto en 30 minutos Que te dejaba el juego al día Y a ver si podías entrar En esos momentos El juego está mejor Pero realmente Todas las condiciones Que os estoy diciendo Sobre todo Para gente De Android Es que la próxima temporada No vais a tener a nadie Eso es que es un juego Molesto Es un juego Molesto Y Si hay alguno Que considere que hay alguna cosita Que me he dejado Y tal Es que o considero Que no es tremendamente importante ¿Vale? Aunque creo que lo hemos tocado Absolutamente todo O quizás se me ha pasado Dejarla en comentarios Dejarla en el libro de Twitter Y por favor Compartirlo Vamos a intentar Que la Liga Fantasy Market Tome Bueno Cartas en el asunto Y se ponga En ello Para solucionar Todos los problemas Que hay en Android En la web Y en iOS Que aunque sea poquitos También hay Por favor No matéis a vuestro juego Es un Fantasy Con mucho potencial Que mucha gente Quiere Y que si a día de hoy Todavía sigue jugando Pese a todo Lo que generáis Será Porque la ilusión Es muy grande Pero básicamente La vais Quemando Vais Destrozando La paciencia De todos los usuarios Y pues Cada poquito Cada poquito Cada poquito Se va yendo más gente Así que En vuestras manos Está de que Aparte de intentar Captar más gente La gente que realmente Le guste vuestro juego Se quede ¿Vale? Pero bueno Chicos Sin más Dejar un like Simplemente Por Apoyar este vídeo Y que realmente Tenga fuerza Y compartirlo Redes sociales Comentarios El hilo de Twitter Absolutamente todo Gracias por vuestro tiempo Y Dejar un like Suscribiros A ver si llegamos a otros Y también suscriptores No os digo que no Y seguirme por redes sociales TikTok Plataforma Morada Bueno Ahí os lo dejo Chicos Gracias Darle un like Para mucho apoyo Y nos vemos En la próxima Adiós Chau